Y ahora le muestro lo que ocurre en la costa oaxaqueña, donde las playas de Puerto Escondido, Puerto Ángel, Cipolite y Mazunte, empiezan a poblarse de turistas. Me encantó este lugar, las olas están buenísimas, el mar está en su punto, ideal, está chiquito, el coco está buenazo. Estamos surfeando, comiendo rico, con los amigos, platicando. Está muy a gusto, la verdad. Las autoridades estatales, federales y locales han puesto en marcha los operativos de seguridad denominados Vacaciones Seguras 2015. Cargarles a todos los conductores que van a salir a la carretera, que tomen sus precauciones, que descansen, que eviten la fatiga y que realicen su vehículo a efecto de que eviten accidentes. Hacemos todos los esfuerzos, se contratan salvavidas adicionales, policías, hay refuerzos de protección civil por parte del gobierno del estado. El servicio de salvavidas está disponible en las principales playas de todos los puertos turísticos de Oaxaca. Muy bien, me siento muy segura, todos nos han atendido muy bien y la verdad nos han aconsejado mucho de cómo cuidarnos aquí. Los bañistas se divierten y disfrutan del entorno natural de las playas oaxaqueñas. Freddy García en la cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticiero Televisa.